Y la seguridad en el este del país, está allí un multenario atrás, contanos. Roberto, es así, nos encontramos justamente en la asociación de tambistas de Alto Paná. Vamos a juzgar al presidente de la asociación. ¿Dónde se hizo el volquete? En una de las... en una de las quintas hay un espacio donde no hay caja. Hay una elección muy, muy chiquita. Hay gente que puede ser jugada. Muy bien, muy bien. ¿Y puede ser un cuadro de los policías? No puedo, son compañeros de trabajo, son amigos, son hermanos. Nos entran muchísimo, todo, todo, todo. Walter Fernández. Walter, la situación es muy grave. Ingresaron al lugar, tomaron mucha plata, varios compañeros afectados. Muchísimo, muchas familias que van a hablar. ¿Cuánto más o menos en el periodo? No, ahí no. No se puede poner calcables, incalcables provocados. Perdí 150 millones en efectivo, aproximadamente, y cheques, no sé, no sé. ¿Cuánto han afectado? 148. 148. Uno salvaron. Algunos se salvaron. Algunos tuvieron suerte. Algunos tuvieron suerte. ¿Qué hicieron los delincuentes para regresar a los delincuentes? Y tú, yo voy a trabajar mucho. ¿Abre un boquete? ¿Bobquete? ¿Bobquete? Ahí la secretaria tiene el video. Ella hizo una grabación. Bueno, Juan Juan, muy nervioso, por favor. Gracias por escuchar. La orden. Ahí está. Vamos a mostrar justamente, compañeros, también, y hablar un poquito, que estaba totalmente planificado, porque en horas de la ciudad, el fin de semana, 2.30 aproximadamente, los delincuentes inicialmente tuvieron que incendiar, que sacar de circulación un potente transformado que se encuentra en las emisiones y dejar por dos días a los pobladores sin energía eléctrica para poder operar y llevarse la millonaria suma, una multimillonaria suma en perjuicio de 148 cristas aquí en el centro de Ciudad del Este. Joel, para comprender bien, ellos como asociación de cambios, tenían una bóveda, un sitio donde resguardaron sus valores. Es así. En este lugar donde nos encontramos ahora, es donde funciona el lugar donde ellos también guardan sus pertencias y los delincuentes aprovecharon, tras el corte de la guía, abrir un boquete y hablar con todo lo que ellos tenían. Y fue fácil, podemos hacer un paneo, no se puede entrar para mostrar el sitio donde precisamente... Por el momento, todavía no permite el ingreso que están trabajando los investigadores, estamos aguardando también esa autorización para poder mostrar y hacer el paneo correspondiente, porque hay otros operativos en cuenta con relación a este hecho, compañero. Bueno, te dejamos conectar más información y recuperamos el contacto en cualquier momento, gracias a Joel. Y hablando de camistas, ya está Joel para contar qué pasó con este trabajador en la zona de Ñembu. 4.30 de la mañana, estaba a punto de salir de su casa. Abría el botón y de repente aparecieron en un vehículo de color negro cuatro personas. Tres descendieron y rápidamente, sin que se termine de abrir el botón, ya ingresaron para poder asaltar a este cambista. Él, con mucho susto, retrocedió en el vehículo tratando de zafar de estos delincuentes, pero ya fue emboscado uno del lado donde estaba como conductor, otro del lado del acompañante, y uno de frente, apuntando al automóvil para que no podía ir a ningún lado. Sin embargo, este cambista se resistió tanto que sacó su arma calibre .38 y empezó a disparar. Tres impactos de barra en el suelo. Luego de que esto ocurriera, los delincuentes se tomaron con este cambista y también se llevaron el boso que estaba en la parte de atrás. Los delincuentes tomaron el boso y ya se subieron al automóvil. Es allí que el cambista sale del vehículo y empieza a seguir a estos delincuentes, como se ve en la circunstancia del circuito cerrado. Muy de cerca, efectuó nuevamente disparos. Y el presunto que hizo a uno de los delincuentes. ¿Y saben cuánto se llevaron entre dólares, peso argentino, peso uruguay, mexicano y también guaraníes? Cientos millones aproximadamente es la suma que se llevaron los delincuentes. Vamos a escuchar lo que decía el jefe del departamento de investigaciones con respecto al tema de investigación que están llevando. Trabajaron tres personas a bordo de un automóvil, presumiblemente todavia, sin chapa. Nuestra tarea ahora es la edificación primeramente y para priorizar la aprehensión y detención de esta persona. Con respecto al dueño, ¿qué se puede decir a la última, mejor dicho? Si la persona es una persona que se dedica al cambio de visas en la ciudad de función. Y su rutina en todos los días sale aproximadamente a la misma hora que se ve ahí. ¿Cuando empezó a realizar los disparos, también se pudo salvar las disparos? Sí, así es. Se pudo ahorrar que una vez que los delincuentes se enteraron del dinero, que tenía en un bolso, él descendió su vehículo y realizó varios disparos contra estos delincuentes. ¿Presume que un delincuente estaría ahí? Bueno, no se puede descartar eso, ya que en el lugar no salió ningún rastro. Pero en el segundo vídeo cerrado que estamos observando, ellos ya estaban dentro del vehículo. Raúl, ¿qué se sabe de los saltantes? Aparentemente recibieron una buena información y eso no se descarta que haya salido del entorno del camino, quien por cierto fue atacado y recibió un culatazo en la cabeza que le ocasionó cinco puntos. Se tiene que hacer una subida. Él puede hacer todo el pedimiento que dirigió al hospital de Ñembrú, para que de esa manera pueda ser atendido. Según lo que tiene en la parte investigativa, agentes del tratamiento de investigación, aparentemente sería un grupo nuevo, que tuvo esta información precisa para poder ir a atacar a cambista. Porque hoy justamente él salió 20 minutos antes de lo previsto. ¿Por qué? Porque tenía que hacer otra diligencia. Sin embargo, estos delincuentes ya estaban pescando. Él incluso observó las cámaras del circuito cerrado minutos antes de salir y observó que estaba un vehículo blanco. Posteriormente, volvió a observar y como llovió, ningún vehículo ahí salió y de repente aparecieron los delincuentes para perpetuar este millonario asalto. El objetivo, por cierto, Raúl, seguramente va a ser el conductor de la policía para poder llegar a identificar a los integrantes de este grupo.